El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile reportó el sábado a las 22 horas un sismo de 6,7 de magnitud a 13 kilómetros de Tongoy, un balneario de la región de Coquimbo, a 400 kilómetros al norte de Santiago de Chile. Por su parte, la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior, ONEMI, de Chile alertó sobre la posibilidad de producirse un tsunami sobre la región de Coquimbo y por eso ordenó la evacuación preventiva de los habitantes. ONEMI establece evacuación preventiva hacia zona segura por amenaza de tsunami en los sectores costeros de la región de Coquimbo. 20 de enero de 2019 se cancela evacuación preventiva a borde costero región de Coquimbo por sismo de mayor intensidad, ONEMI Chile, arroba a ONEMI Chile. 20 de enero de 2019 minutos después, sin embargo, la ONEMI canceló el pedido de evacuación al reconsiderar que, las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en la región de Coquimbo de la costa de Chile. Ya era tarde, muchos vecinos salieron de sus casas o los lugares donde estaban, algunos asistados, otros canijos en Brazos, para escapar del tsunami que afortunadamente no sucedió. Ni les cuento el mareo que tengo. Piso 21 Lo sienten. En breve subo videos. María del Mario Arroba María del Mario 20 de enero de 2019 Alguien sintió el temblor en Córdoba. Necesito corroborar esto para no sentirme tan loca. Julia Melano Arroba Melano 20 de enero de 2019 Del otro lado de la cordillera, en la región de Cuyo de la Argentina, usuarios avisaron a través de las redes sociales que sintieron el temblor en diferentes puntos de Córdoba, Mendoza y San Juan. Tras el sismo de las 22,32 horas a 13 kilómetros de Tongoy, el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile registró cinco réplicas de entre 3,3 y 4,3 de magnitud en sólo una hora. ¡Suscríbete al canal!